¡Necesito un médico! ¡Los hostiles disparan! ¡Me anda! ¡Dron enemigo detectado! ¡El enemigo nos está rastreando! Objetivo eliminado ¡Elimigos disparando! ¡Me cura! ¡Cubridme! ¡Ya se puede acceder al sistema de vigilancia! ¡A hackear! Objetivo eliminado ¡Marcando enemigo! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Estoy oyendo fuego, enemigo! ¡Oh! ¡Queda un enemigo! ¡Una de las balas por aquí! ¡Me estoy desacrando! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Fuerzas enemigas de... ¡Dron desplegado! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado! ¡Objetivo! ¡Ya solo queda un enemigo! ¡Bien hecho! ¡Oigo disparos! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡He marcado a un enemigo! ¡Ya se puede hackear el sistema de vigilancia! ¡Los hostiles disparan! ¡Enemigo caído! ¡Cheda un enemigo! ¡Hay una fuga de radiación en la zona! ¡Date prisa y acaba con esto! ¡Me han perdido! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! He marcado a un enemigo Hay un compañero de equipo herido Me han herido Me estoy desangrando Ya solo quedas tú Mierda, me han herido Toca curarme Te tengo Me necesito un médico Me curo, cubridme la espalda Me estoy ayudando a un juego enemigo Enemigo caído Bien hecho Veo a un... Objetivo eliminado Objetivo caído Queda un enemigo Voy a ponerse en pie Ah, toca curarme Objetivo caído, objetivo caído Fuerzas enemigas Enemigo caído, bien hecho Están disparando Objetivo caído, objetivo caído Solo queda un hostil en pie Me han dado No me queda mucho Objetivo eliminado Todas las fuerzas enemigas Han sido... Objetivo caído, objetivo caído ¡Me han marcado! Objetivo eliminado ¡Los hostiles disparan! ¡Me están vigilando! ¡Tomad esto! Ya se puede acceder al sistema de vigilancia ¡A hackear! Veo a un enemigo ¡Oigo fuego enemigo! Enemigo ca... Queda un enemigo Poderás estar bien En un momento Gracias ¡Me curo! ¡Cubridme! ¡Enemigos disparando! Compañero caído Ya solo queda un enemigo Objetivo caído Objetivo caído El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado Solo queda un hostil en pie Han herido a un compañero ¡Marcando enemigo! ¡Me han dado! El enemigo ha hackeado un sistema de vigilancia Te están rastreando ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Queda un enemigo! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! 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 ¡Bien hecho!